Música Nos encontramos en una de las citas más importantes que tenemos con una población que tanto ha brindado a las nuevas generaciones Estamos en el encuentro de Centro Vida con los adultos mayores Música Música Muy buenos días Mi nombre es Arsenio Bolaños Levaza de la vereda de la Muralla Me encuentro muy contento y agradecerle primeramente que todo al señor alcalde por este evento tan maravilloso Y al programa Centro Vida que nos ha dado la oportunidad para integrarnos en el día de hoy en las horas de la mañana Muy bonito el programa y muchas gracias a todos y cada uno de los organizadores de este magno evento Estos importantes encuentros los vamos a estar llevando a cabo los días miércoles y jueves Todos cordialmente invitados al Centro de Integración Ciudadana Programa Centro Vida Música 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 Música